La belleza del municipio de Puerto del Triunfo será representada por estas señoritas el próximo 30 de abril. Día en el que se llevará a cabo la elección de la reina de las fiestas patronales de ese municipio del oriente de El Salvador. Están todos cordialmente invitados al marco de nuestros festejos patronales, al honor a nuestra Virgen de Fátima. Las fiestas empiezan desde el 5 al 13 de mayo. Una serie de entretenidas actividades serán parte de los festejos de este municipio que también ofrece diversos lugares turísticos. Las actividades son el desfile del correo, los bailes que hacen, el recorrido que vamos a tener antes del evento y muchas artistas, muchas sorpresas el día del evento. El turismo está muy bonito, pueden visitar nuestro muelle del malecón, hay muchas islas muy bonitas. Después de una larga preparación, las nueve candidatas están listas para lucirse en el escenario. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com